Este vídeo está patrocinado por G2A Usa el código LOLITO al comprar tus juegos Ahorra dinero y apoya a mi canal ¡Barrrackas! ¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy LOLITO Y estamos de vuelta con Rus Solo YOLO Sé que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo esperando que vuelva esta serie Al fin ha vuelto Pero he de deciros que no va a volver como antiguamente, ¿vale? Me refiero a que no va a ser Rus Solo YOLO diario, ¿vale? No voy a subir todos los días un capítulo de Rus Solo YOLO Iré alternando Por ejemplo, un día subo Road to Global de CSGO Otro día subo Rus Ya sea Rus Solo YOLO o Rus con amigos Pero bueno, iré subiendo Rus un día sí, un día no Cada dos días, ¿vale? Pero no os preocupéis que vais a tener muchos más vídeos de Rus Y de Rus Solo YOLO tengo varios vídeos grabados Pero también tengo varios vídeos grabados de Rus normal Y hacerme caso que todos los vídeos yo creo que merecen bastante la pena, ¿eh? No voy a defraudar Así que nada gente Llevaba bastante tiempo sin jugar en este vídeo Se me escucha con un poquito de eco también Espero que no os moleste mucho No me voy a enrollar más de la cuenta Como siempre tenéis el enlace de G2A y la descripción de este vídeo Para comprar Rus o cualquier otro juego más barato que en Steam O cualquier otra página Si usáis el código LOLITO tenéis un descuento adicional Y aparte apoyáis a mi canal Dicho esto, aquí os dejo en el vídeo Y espero que lo disfrutéis un montonazo Let's go bitches Bueno gente, pues ya estamos en un servidor metido Yo creo que ya es hora de volver a tope con esta motherfucking shit de Rus, ¿no? Me he metido en un servidor así que hay bastante peña, ¿no? En principio Pero yo no sé cómo estará la cosa ahora a los servidores, ¿vale? Como llevo tanto tiempo sin darle duro a Rus, sin jugar prácticamente Aparte, lo primero que quiero dejar claro Voy a hacer al principio bastante malo Ustedes saben que yo mejoro rápido, ¿no? Y le cojo el truquillo a las cosas rápido Espero que se vea bien el croma Porque es algo nuevo que he puesto también y todo el rollo Y eso, que sepáis que al principio no esperéis ver Proezas Ni jugadas ahí de PvP Máximas y todo eso, ¿vale? Porque al principio voy a hacer un poquitín malo las cosas como son Pero bueno, eso Le iremos cogiendo el truquillo Y lo guapo de esta serie va a ser eso también, ¿no? Que es como antiguamente Vais a ver el progreso de mejora Que voy a ir teniendo yo con el paso de los vídeos y todo eso Voy a mejorar Voy a ser más bueno Voy a hacer mejor PvP Etc, etc, etc En principio lo que os digo Si me podéis dejar algún consejo de en qué servidor me podría meter Y toda esa mierda Pues mejor Porque yo no sé ahora cómo está el tema de los servidores Si a lo mejor me meto en este Y ahora mañana voy a meterme lleno y nadie Pues en principio este Han winpeado hoy Y hay bastante peña Hoy o ayer No sé, hoy o ayer Y hay bastante peña metida Pero a lo mismo mañana ya se sale todo el mundo, ¿sabes? Y no me gustaría, la verdad Que se acabara la serie en un solo vídeo Hombre, la serie no se va a acabar Porque no iríamos a otro servidor, obviamente Pero bueno, es eso Si me dejáis los comentarios En qué servidores me recomendáis meterme Para comenzar con La serie de Ruz solo yo Y todo el rollo Pues lo agradeceré ¿El qué vamos a hacer al principio? Al principio vamos a hacer lo de siempre Chavales, intentar sobrevivir Me voy a intentar hacer una chita Lo primero una lanza Por si me viene cualquier tieso que no me pueda matar Está funcionando un poquito regular el juego Vale Ya hay uno ahí con un hacha Vamos a intentar alejarlo un poquito Nos hacemos una lanza y a ver si lo podemos cazar Pero bueno, lo que vamos a hacer es eso Lanza, hacha, pico E intentar hacernos un 1x1 o un 2x1 Si me consigo hacer un 1x1 Cualquier casita Ya ahí tenemos una base para empezar Y sería un buen comienzo Pero bueno, vamos a intentarlo A ver Se va a hacer ya la segunda lanza Y me voy a acercar Sin hacer mucho ruido por la parte de arriba Porque la casa supongo que la tendrá cerrada, ¿no? Pero mire, mire, mire ¿Habéis visto, chavales? A ver si podemos matar a este y quitarle lo que tenga Aquí viene A ver si podemos sorprenderle Creo que se va a poner a picar madera Ahora está sin hacer ruido Me habrá escuchado y me estará acechando No, mira, va por ahí Parece que un tieso con roca, ¿no? Bueno, lleva arco, lleva arco, chavales Es nuestra oportunidad Es un tieso pero con arco Un arco ahora mismo no vendría de puta madre Ahora sacará el arco y me intentará meter Pero vamos, ya Ya hay que intentarlo, chavales Hijo de puta Malo que me puede pegar ahora Mientras está en el agua O yo, eh Porque no es el lento Vale, hay que pillar a este Como sea, ¿eh? Pasa que No sé por qué no para de correr Que tienes un arco, coño Intenta matarme Yo, man Stop it Stop it, bitch Toma Toma Le hemos metido un lanzazo O ha sido un lagazo Y no le hemos dado Mira, Pat Mira, tío Y no se muere Bueno, bueno Hemos recuperado la lanza Hemos recuperado la lanza Vaya, vaya, vaya Vaya el lag que hay aquí, ¿eh? Vaya el lag, tú Y el segundo lanzazo ¡Sí! ¿Ha muerto? ¡Sí, nena! Tenemos arco, chavales Tenemos arco Ah, que no tenía flecha ¿Y por qué sale con un arco sin flecha? Este tío Está fatal de la cabeza No me quiere devolver la lanza, chavales ¿Qué le vamos a hacer? Pero ha dado ahí un par de lagazos Que no me han gustado nada, ¿eh? La verdad Misión ahora Ahora por lo menos tenemos un arquito No, que quiera o no Está bien Misión Coge un poquito de piedra Que es lo único que nos falta Para hacernos flechas O sea, vale Otro pegando con hacha Una casa de madera Que se la está haciendo ahora O sea, que es dueño de esa casa, ¿eh? Mira, una piedra Lo que pasa es que aquí me va a escuchar Pero es que me da igual, tío Vale, misión Encontrar a ese tío Que está ahí Vale, está ahí, chavales Y ese Parece un tieso Pero Eh, hacha tiene por lo menos ¿Sabes? Vamos a intentar meterle un fecho A ver si podemos Uh Se mueve Se va Coño, hace Me habrá visto No, no Porque estaba ya pecado Está mi gusto ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado? Dios mío Vale, me Me va a rushear Me va a lancha Y ¡Ping! ¡Uy, hijo de puta! ¡Ping! Ahora sí ¡Ping! Ahora sí ¡Ping! Ahora no Falta un flechazo Un flechazo y se cae, chavales ¡Toma! Dime que se ha caído ¡Toma! Justo cuando iba a entrar en su casa, chavales Justo cuando iba a entrar en su casa Mire, 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 mire Rápidamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah, esta es su casa? Pero yo creo que sí, eh Que el tío tiene que vivir aquí De todas formas, antes hemos visto Una casa que no era esta, ¿verdad? Es que, claro, antes habíamos visto esta casa Yo creo que es más posible que vivan esta Voy a hacer más flechitas What the fuck? What the fuck? Joder, chavales Escucha la mierda del... Del guarrito ese Espero que no me joda mucho el vídeo esto La verdad, porque... Cuando me da por ponerme a grabar ya por fin, ¿sabes? Empiezan a molestar a mis vecinos Pero qué pasa, que hay un complot para que yo no vuelva a YouTube Bueno, tenemos las cosas necesarias, ¿vale? Tenemos una chita Tenemos telita Estamos 100 de vida Nos falta cazar algún animal y eso, pero... Misión, hacerse una casita Uno por uno, un dos por uno Lo que sea, ¿sabes? Y eso, pero tenemos que conseguirlo, chavales Una vez que tengamos eso encerrado Ya empieza verdaderamente Pues eso, voy a intentar hacerme esto Para empezar, para coger más grasa y todo eso Va a poder hacernos nuestro horno Y nada Intentar coger más maderita Eh... Ojito, ojito Ojito, chavales Con hacha bueno, ¿eh? Con hacha de metal Con hacha de metal, ¿eh? ¿Has ahora visto? Chavales, hay que cazar a este, ¿eh? Hay que cazar a este como sea Además, creo que vive justo ahí Headshot No No Toma, otro headshot Chavales, hay que coger las cosas y nos largamos de aquí Pero ya Uff Pero si es que no vamos a poder hacer la casa prácticamente ya ¿Por qué? Porque este vive en esa casa de al lado seguro En esa casa que tengo detrás Seguro Vale, tenemos ya prácticamente para hacernos la casa, creo yo, ¿eh? Mira, me voy a hacer el armario A ver si puedo dar de rapidez Que no sé dónde cojón está Aquí De derecha Vale Armario Y vamos a buscar una zona ya Para hacer uno por uno Pero ya Pero ya, vaya Hacernos la casa, chavales Antes de que venga alguien que intenta matarnos Va a hacer una casa de mierda Va a hacer un dos por uno Vale, rápidamente hecho Lo ponemos aquí en la esquina Aquí Aquí, 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 aquí Pues no voy a tener para todo, obviamente Pero bueno Lo que me falte La madera, chavales Pero el techo lo podría haber hecho a piedra Lo hago a piedra, pero da igual Vale Vamos a ponernos esto por aquí Aquí mismo Le ponemos de nombre Le ponemos de nombre ¿Cómo le ponemos, chavales? Como siempre Hemos puesto en mi casa Ahí Con dos cojones Aquí Tenemos la cerradura La ponemos del tirón Súper importante Para que no venga cualquier individuo A jodernos Y estoy haciendo el campfire Y chavales, pues ya estamos encerrados Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta muy, pero que muy importante Conseguir hacer el code lock Obviamente Ya sabéis cómo funciona el tema Pero oye Llevamos un ratito en el servidor Hemos matado dos personas Que no han dado prácticamente todo Porque hemos farmeado poquísimo Y ya tenemos una casita Un dos por uno cerrado Oye Esto marcha, ¿eh? Esto marcha Además, por ahora me estoy divirtiendo Además, las últimas veces que he estado jugando Ruz Me lo he pasado bien Y yo creo que eso es buena señal Para empezar Con Ruz solo yolo A tope Porque con Ruz solo yolo Hay que hacerlo, ya lo sabéis Con ganas Yo, si no he grabado antes Ruz solo yolo Es porque No me apetecía jugar Ruz Y para jugar Ruz Sin que se me apetezca Pues realmente Me iban a salir vídeos buenos Ahora sí me estoy divirtiendo Ahora sí me apetece jugarlo Vamos a ver Qué sale, ¿no? De esta serie De hacer así Y vamos a poner campfire Y vamos a comer Que estoy pelado de hambre A comer, chavales Te ha dicho Vale, pues ya tenemos Los tres filetitos Vamos coméndolos Lo malo que los filetes de pollo De hecho Que he matado un caballo Y me ha dado filetes de pollo Pero bueno Esto es Ruz, ¿no? Obviamente Lo malo es eso Que me da muy poca caloría Pero bueno Por lo menos nos sirve para curarlo Ahora tenemos que tener mucho cuidado Oye Hay alguien en la puerta esperando Hay alguien en la puerta esperando Chavales ¿Por qué os lo digo? Porque ustedes sabéis Que si os ponéis un campfire No, según tengo entendido yo A lo mejor me estoy equivocando Y lo han cambiado Pero creo recordar Que si tú te pones un campfire Se te pone de confort 50% ¿Vale? ¿El qué pasa? Que tengo 75% Eso significa que hay alguien en la puerta Y me está dando también Su calor corporal Para que llegue el campfire a 75% de confort Si hubiesen 2 Pues llegaría a 100% Así que Ojito Miren, miren, miren ¿Has visto? ¿Has visto cómo baja? Ahora mismo Acá está rodeando la casa seguro O algo Ya veréis cómo se vuelve a acercar Miren, miren, ¿has visto? Yo siempre pongo Es un consejo que os doy Siempre he puesto los campfires En las puertas de salida Por esto mismo Porque es un buen chivato ¿Vale? Ustedes encendéis el campfire Cuando vayáis Si solo tenéis una puerta Encendéis el campfire Y miráis Porque si hay alguien en la puerta Y os mata Obviamente os puede joder ¿No? Yo ahora podría abrir La puerta Y jugármela E intentar matarlo Pero qué pasa Que no sé Yo no veo al tío Lo mismo tiene una escopeta Que lo mismo tiene un AK ¿Sabes? O sea que no O lo mismo un tieso con una lanza Y me consigue matar igual No quiero jugármela Así que voy a esperar A que se aburra Un poquito A que se vaya Y ya saldremos I see you I see you Motherfucker You are noob You wanna kill me I see you in the door Bitch I see your shadow Me lo he inventado I wanna be a base here Bitch ¿Has visto? Jaja Fuck you bitch ¿Eh? ¿Has visto? Que chivato es el campfire Chivato espléndido I'm gonna kill you all day All day I'm gonna kill you all day No problem Yeah Yeah Oh yeah I'm crafting another door Another door sería Ya conocéis mi inglés legendario ¿Qué pasa? Nada Voy a esperar A ver si se cansa un poquito Y se va Me ha dicho que me va a campear La puerta todo el día Pero oye Si veo que tarda mucho Y estoy aquí mucho tiempo Y no se va Pues obviamente Intentaré matarlo No me voy a quedar aquí Toda la vida esperando Solo espero que por lo menos Sea un tieso Con un arco O algo de eso ¿Otra cosa? Vamos a probarlo Sigue ahí fuera Tío Que psicópata ¿Eh? Que psicópata Pues vamos a tener que intentarlo Creo yo Chavala A ver Tengo ya La ropa hecha Lo que es lo único Que me he podido hacer ¿Qué más? Tengo Arco Tengo un hacha bueno Me sigue apareciendo Una puta mierda Para hacer pro vp Y más Si el tío Es alguien No sé Que puede tener Desde una paisatgo Hasta una aka Que puede haber gente Con aka Ya O sea que Está justo en la puerta El hijo de puta Tío Que psicópata Me la juego Chavala Esto es el ruso Lo yolo ¿No? Pues ya está Si me roba la casa Que es posible Como tenga una paisatgo Un arma O lo que sea Me va a robar la casa Eso está clarísimo Realmente no tengo Lo que me jode Es que me robe la casa ¿No? La casa en sí Porque los materiales Eso me la suda ¿No? Me va a quitar el saco Bla 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 Pero oye Vamos jugándolo ¿No? Me voy a hacer una lanza También Por si las moscas ¿Sabes? No sé Por si me encanta Tener una lanza Meterle con la lanza Pero lo que me da miedo Es eso Es que tenga un arma ¿Sabes? Si es un tío con arco O incluso con ballesta Con ballesta Me puede dar poquito también Bueno En verdad no Con ballesta También estaría bien Pero como sea Una simple paisatgo Me puede desintegrar Porque está justo Justo en la puerta Porque si no No me estaría dando El confort Que me está dando Pero bueno Vamos a ver Qué hacemos Voy a dejar esto Y esto por aquí Porque por tanto Voy a llevar solamente esto Para hacer todo Con el tío Y me las juego Chavales Atentos Atentos Que seguramente Tengamos que empezar De cero No creo que vaya a ser un tieso Vamos a intentarlo Fuck you bitch You suck Suele pasar esto también ¿No chavales? Que es un psicópata Pero tonto Es un psicópata tonto Vaya tío más tonto Aquí Unas poquitas flechas Y me voy a ir Chavales A farmear por ahí La verdad A intentarlo Chavales Que te den por el culo al arco Me voy ¿Bienes creo? Sí Bien otra vez Chavales Joder Con pistola ahora Chavales Flipa Con pistola Tengo que jugármela A tirar eso Es ahí Hijo de puta Psicópata ¿Sabes? ¿Furore? ¿Qué es el furor? Aquí tirado Chavales Si lo matamos Tenemos una P250 Que eso sería Ya next level Pero next level Mira Está ahí Está ahí Está ahí Chavales A ver si se acerca Y le La clave Es darle un hecho Porque seguramente Que se haya puesto armadura Y todo rollo Pero en el momento De que le peguemos un hecho Se va a poner nervioso Y lo podemos conseguir matar Voy a intentarlo Obviamente ya Mira, mira, mira Cuatro Párate un segundo Párate un segundo Párate un segundo Con la puta Toma chavales Toma Corre Chavales ¿Qué pasa? Que ahora A ver si encontramos La puta oscuridad ¿Sabes? La puta P250 Tengo que ir a mi casa Y hacerme una antorcha Pero ya, chavales Una puta P250 No va a empezar Hostia La llave Tú Tengo que conseguir La llave también Si no La hemos liado Vale, chavales Voy a Voy a hacer una cosa Top de life Pocket life Tengo que hacerlo Pero sí o sí Otra cosa No me queda Rápidamente salgo ahí Cojo la llave Y vuelvo a salir Es mi única opción Coger esto Esto Y dime que queda aquí Vale Vale Me iba a gracia una antorcha Pero si tengo antorcha Ya le he restado El tío está nervioso El tío está nervioso El tío está nervioso El tío este es un psicópata Habéis visto que el tío Este es un psicópata Aquí está La llave Voy a enchufar esto Por si viene Que no me fui un perro Vale, ahora hay que encontrar La pistola Y ya nos escondemos He encontrado la pistola Esa como sea Chavales Pero como sea Eh Pistola Pistola Chavales Tima con linterna Flipa Misión completa Chavales Misión completa Bueno Pero sé que comienzo Chavales Todavía estoy muy contento Y todavía no puedo Cantar victoria Porque las cosas como son Tengo que conseguir cerrar esto Si no es que al final Me van a matar Y me lo van a guiar todos Pero oye Tenemos una pedo 50 ahora Tío Por el puto psicópata este Que se ha obsesionado conmigo Porque vive ahí al lado ¿Sabéis? Y el tonto ha pillado Porque el tonto ha pillado A ver si no nos matan Chavales Si no nos matan Y cerramos la casa Ya me da igual Después perder la pedo 50 ¿Sabes? Me da igual todo ya Ya por lo menos Tenemos una casita Donde respawnear Donde sabemos que no nos van A robar por ahora Y todo el rollo ¿Eh? ¿Habéis escuchado chavales? Copetazo ya Y eso ha sido Mi casa está bien Yo no he sido cerca de mi casa Creo yo O sea que ha podido ser El psicópata Mira En la puerta de mi casa Tío chavales En la puta puerta de mi casa Seguro que el psicópata Con una payshad No puedo hacer Mucha pupita Eso no ha sido Nosotros Vale Se están peleando Dos Están peleando Dos Voy a esperar un poquito Voy a tener paciencia Que se maten algunos Vale Ese muerto Que no le doy chavales No le doy Por Dios Ahora cojones Vale Que no le daba Tú que me he puesto ahí Nervioso chavales Vale Vamos a luchar A esta gente Estos son los psicópatas ¿Has visto este psicópatas? Pasa que se ha encontrado otro Se ha hecho Ha Ha tardado más Porque se estaba haciendo Una payshad ¿No? ¿Sabes? Que aquí está Pero en el momento Que se la ha hecho Hijo de puta Pues ya venía a intentar Matarme el cabrón Tío Y es que no No me da ni un respiro Tío Me da ni un puto respiro Es que no puedo hacerme El co de loca Así Ya ve que podemos hacer Chavales Me lo están poniendo Muy complicado Porque este no para De venir a mi casa A esperarme Para quitarme la casa Obviamente Es normal Le he quitado el loot Le he quitado su loot Pues hijo de puta Estaba picado Yo también lo estaría La verdad Está eso Está obsesionado Con quitarme la casa Como tengo llave todavía Pues me la puede quitar Hijo de puta Lo bueno es que ya está En plan tieso ¿Sabes? Por lo que parece Porque ha tardado más Porque se ha hecho Una payshad Para venir a matarme Eso quiere decir Que ahora no tiene nada Como mucho vendrá Con un arco o algo Digo yo Lo viene ahora Con un bazooka ¿Sabes? Quien sabe Así Y me voy Chavales A ver si No está aquí Ya en la puerta Esperándonos ¿Sabes? Está esperando No chavales No chavales No tío No Es lo que había dicho Está obsesionado Tío Está obsesionado Y ahora lo único Que tengo aquí Es lanza No No tío Pues ya está Lo hemos perdido Lo hemos perdido Por el psicópata Este tío Putada Con lo malo que es Tío Es que Me he confiado Porque sinceramente No me esperaba Que hubiese Que hubiese Que fuese a tener Otra Paisa Contigo Esa ha sido Mi fail ¿Qué? ¿Os ha molado La vuelta de Ruz Solo Yolo? Estoy todavía Practicando Estoy todavía Sacando nivel Porque No me noto Al nivel Que tenía antes Bueno Por lo menos ahora He de deciros Que tengo más nivel Estos vídeos Están grabados Desde hace una semana Que fue cuando Empecé a darle Dur a Ruz Y Estaba todavía Un poquito Osidado Pero he de deciros Que Se vienen vídeos Bastante Bastante Épicos ¿Eh chavales? Quedaros por aquí Por el canal Porque vais a tener Vídeos de Ruz Súper épicos No os preocupéis Por el psicópata este Que me ha matado Y me ha robado A la casa Después de campearme Durante todo el vídeo Porque después Seguí jugando Y grabando Y conseguí Hacerme otra base Y la verdad Que pasaron Cosas bastante Bastante épicas ¿Vale? No voy a hacer Spoiler obviamente Eso lo tendréis que ver En el siguiente vídeo De Ruz Solo Yolo Pero ya os digo Que el siguiente vídeo De Ruz Solo Yolo Es bastante épico Que acaba de pasar Por aquí un mosquito Así que nada gente Os vuelvo a repetir Lo de G2A Y tenéis el enlace En la descripción Para comprar juegos Ahorrar un poquito De dinerito Y así apoyar al canal Y nada Espero que le deis Muchísimo apoyo A este vídeo ¿Vale? Porque la vuelta Tan esperada De Ruz Solo Yolo Al fin ha sido ¿No? Ya estamos de vuelta Y eso Espero que os haya gustado Si así ha sido No olvidéis Dejarme un like Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!